Todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que la cuarentena sea lo más efectiva y pase lo más rápido posible. Pero eso puede hacernos sentir un poco aislados. Muchos gamers están jugando Fortnite, incluso en Italia el tráfico del juego ha crecido en un 70%. Pero si ese juego no es lo tuyo, te voy a recomendar 5 videojuegos para que juegues en línea con quien tú quieras. 1. Apex. Este shooter en primera persona es un battle royale basado en pelotones. En él, el trabajo en equipo y las características de los personajes son un factor muy importante. Puedes escoger entre forajidos, soldados, rebeldes y misántropos, cada uno con sus propias habilidades y características. Es parecido a Fortnite, pero menos caricaturesco y con características más similares a Overwatch. 2. Super Smash Bros. Ultimate. Este es un clásico que prácticamente todos conocemos. Es el juego de peleas crossover de Nintendo que vende consolas a lo bestia con cada entrega desde que salió el primero para Nintendo 64. 3. Call of Duty Warzone. Este juego que recientemente obtuvo su modo battle royale es completamente gratuito y no necesitas tener los demás juegos de la franquicia para entenderle ni para jugarlo. Así que esta es otra gran opción de battle royale que está abriéndose su lugar en el mundo. 4. FIFA, PES o cualquier otro deportivo. Estos todos los hemos jugado alguna vez y no solamente son muy divertidos, sino que además puedes ir cambiando de juego y o deporte para ver quién es mejor en cuál con todos tus amigos. 5. Friday Thirteenth. Este es un survival de horror que está basado en la franquicia del mismo nombre. Lo interesante de este juego es que uno de los jugadores es seleccionado al azar para ser Jason y todos los demás tienen que ser campistas que deberán escapar de él. Y mi mención honorífica, Rocket League, porque es un videojuego interconsola para los fanáticos del automovilismo y el fútbol. Ahora sí, puedes divertirte con tus amigos sin salir de casa. ¡Gracias!